El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Nosotros juntos nos gozamos la vida paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a Paso a Paso, aquí estamos, para hacernos la vida mejor, tejiendo hogares, construyendo familias, buscando hacer mucho más placentero, mucho más feliz. A pesar de las caídas, de las lágrimas, de los raspones, de los llantos, este viaje por la paternidad. A quienes se conectan, a esta hora, nuestro saludo de bienvenida. Y aquí estamos, preparados para iniciar una nueva semana con todos ustedes. Moni, ¿viene o qué? Hola, León, hola a todos. Arrancamos, es una arranca como rara. No, con el cierre. Como un martes. No, no, con el suyo, con este, con este. Tan desocupado. No tiene nada que hacer. Pues la va bien la semana, bien, bien, bien. Eh, mi hijo. Le hice como falta, no nos veíamos desde el jueves. No, sí le dio mucha falta, sí, le voy a dar mucho salud. ¿Cómo le fue el viernes? Bien, bien, bien. Aquí la estallaron mucho, la comentamos mucho, la esperamos mucho y afortunadamente otra vez es martes y está aquí con nosotros. Bueno, aquí estamos de nuevo para compartir este espacio en el que nos acompañamos con tantos temas referentes a la crianza, a la familia, a tejer hogares, que es finalmente a lo que todos le apuntamos. Tengamos o no tengamos hijos, todos tenemos un hogar y ese es el que queremos tejer todos los días. Parece que cuando llegan los hijos la cosa se hace un poco más difícil porque desconocemos un montón de novedades referentes a ellos que hemos ido aprendiendo juntos de la mano, paso a paso. Así es, si como padres no dormimos por cuidar el sueño de nuestros hijos, pues después de este programa la idea no es desvelarlos más, por el contrario, es que nos llenemos de información para que seamos todos los que durmamos bien, sobre todo los padres o padres con bebés entre el primer mes y hasta los ocho meses, hasta el año. Porque nuestro tema hoy es el sueño seguro, además relacionado con el síndrome, exactamente llamado síndrome de la muerte súbita infantil, que es como se conoce. Es un tema del que se ha hablado mucho, ya habíamos tenido un programa inicialmente sobre este mismo tema, pero es un tema también que da para muchas preguntas, muchas dudas. O sea que la línea está abierta, 268-6033, porque usted está invitado a participar, a preguntar, a compartir su experiencia, si la ha tenido y aprendamos de este tema muy importante para nuestros niños, sobre todo en este primer año de vida. Para que durmamos un poco mejor, como decía Leo, pese a que el nombre suene a veces como tan traumático, desde que esté la palabra muerte en él, pues ya hace la cosa un poco terrorífica. Las buenas noticias es que con pedagogía, con hábitos, con conocimiento y sobre todo con información, este síndrome, como Leo decía, también se conoce como la muerte súbita del bebé lactante, porque se da justo como en esas edades, se ha logrado prevenir teniendo ciertos cuidados de los que hoy hablaremos para que, por supuesto, a ninguno le ocurra, es lo que queremos. Hay casos donde es inevitable, y ya lo hablaremos ahorita con nuestra experta, pero la mayoría de ellos, teniendo ciertos cuidados que a veces desconocemos, podemos evitar en gran medida que esto ocurra. Así que si tienen dudas, inquietudes, bebés recién nacidos, en esta etapa de la que habla Leo, que ya duermen solitos en su cuna, que los están pasando, que se hacen colecho, que si les da susto a veces estriparlos, a mí me daba susto, yo no, prefería no. Pues ya saben que yo soy anticolecho, pero otra de mis razones era, sí, no, qué miedo, qué miedo. Yo no tanto, mi esposo, donde le caigan encima 107 kilos, le digo pues que no estaría contando la historia. Pero bueno, aquí estamos justamente para hablar de este síndrome específico, entenderemos muy bien de qué se trata, y sobre todo, sobre todo, la manera de prevenirlo. Hacer campaña en la prevención es lo que queremos hoy. ¿Cuál es tu sueño? Yo siempre quise ser deportista. Siempre. También me hubiera gustado ser, no hasta donde quise. ¿Cómo quise? Sí, no hasta donde quise. Me hubiera gustado ser pues como sueños frustrados, como tocar algún instrumento. Usted me regaló una vez una armónica y con esa armónica tararé la marcha nupcial y anuncié en mi familia que me iba a casar. No sé cómo hice para soplar porque me temblaba todo tratando de tocar eso, pero sí me acuerdo de eso. Al tocar algún instrumento. Pero te sonó la marcha nupcial. Me sonó, de una se dieron cuenta, la cogieron, la cogieron. Tocar algún instrumento, cantar, güey, me hubiera encantado tener habilidades para el canto. Y lo intenté, pero no, esta vocecita no fue. ¿Y tus hijos te han preguntado qué sueños? Y bailar. No, todavía no me han preguntado cuál era mi sueño. Ellos eran mi sueño, se hizo realidad. Cumplido. ¿Le han preguntado a su mamá o se han preguntado como mamás cuál es su sueño? Nos conectamos con este video de un paso a paso. Hoy fue Leo el culpable que no les digo que sacaran el pañuelo. Ah, no, no, pero sí, sale sacar pañuelos, siempre vale sacar pañuelos. Esta es una muy buena oportunidad para preguntarse como madres cuál es su sueño, porque todavía se vale soñar. O para llamar a la mamá, si tienen la oportunidad de decirle, le amo mamá, gracias mamá, ¿y cuál es tu sueño? De pronto no sabemos realmente cuál es el sueño de la mamá, cuál fue el sueño de la mamá. Pero se vale también renunciar mucho a muchas cosas por cumplir otros, por ejemplo, los hijos. Yo me hago mucho esa reflexión, a veces en momentos de caos, yo si no los tuviera, no, y siempre gana el tenerlos y volverlos a tener, yo los volvería a tener, pero hay veces donde uno se lo pregunta, yo qué estaría haciendo, cuántos viajes habría hecho, no sé, mil y una cosas que ha valido la pena, renuncias todas por ellos. Digo yo pues, esa es mi humilde opinión. Hoy hablamos de sueño seguro, de síndrome de la muerte súbita infantil, la línea está abierta 268-6033, pero antes de tener a nuestra invitada, hay anuncios, hay entrega de premios además, Moni. La semana pasada estuvimos hablando sobre el impacto de la prematurez en el neurodesarrollo, a propósito del taller y el, es que, seminario. Taller y seminario. Taller y seminario, que serán dos días diferentes esta semana, teníamos abierto un concurso en Instagram y tenemos a las dos ganadoras. Entonces, si leemos, decimos de una vez quiénes son nuestras dos ganadoras en redes, tenemos como primer lugar a Tati. Dijo, Tati, quiero ganarme el concurso y poder participar de tan interesante taller, ya que soy licenciada en educación especial, campo en el que diariamente estamos estudiando de dónde provienen ciertos comportamientos y dificultades que se presentan en la etapa escolar, de acuerdo a los signos de alarma que los docentes nos comparten y la anamnesis o anamnesis que realizamos con las familias, que es la anamnesis. Se me olvidó. ¿Sabes? ¿Acuerda? No, la anamnesis son los datos que recuerdan la historia clínica. El estudio profundo, exactamente, de todo lo que ha pasado en la vida. Decíamos ese día cuando hablábamos aquí que le preguntaban a uno muchas veces, bueno, ¿parto natural o cesárea? ¿Cuántas semanas? ¿Cuánto tiempo lo lactó? Cosas que uno cree que ya grandes, pues eso ¿para qué sirve? Y aprendimos ese día que el impacto siempre serán bebés prematuros. Por si hoy en día anamnesis no crean que es otra enfermedad, alguna cosa que hay que revisarse. No, no, no. Entonces dicen, además yo soy madre de un pequeño de ocho meses que nació de 35 semanas de gestación y me interesa mucho conocer su desarrollo neurológico. Es una de nuestras ganadoras. Y la otra ganadora es Luisa Londoño, que dice, me gustaría asistir porque trabajo con niños y considero de suma importancia conocer acerca de cómo es el neurodesarrollo, pues esto tiene gran impacto en un aspecto tan trascendental para todo ser humano como es el aprendizaje. Además, porque también soy madre y allí seguramente adquiero herramientas para su experiencia. ¿Nombre a las ganadoras? Otra vez. Luisa Londoño y tenemos Tati-PVV. Muy bien, ya les escribirán entonces por mensaje directo para que se pongan en contacto con las respectivas responsables y logren coordinar la asistencia al taller y al seminario del impacto de la prematurez en el neurodesarrollo. Por lo pronto, por lo pronto, hoy hablamos de sueño seguro. ¿Esto qué es? Aquí está la experta. Nos acompaña Catalina Orozco Ramírez. Doctora Catalina, bienvenida a nuestro paso a paso. Ella es médica, pediatra del SES y además mamá de Paloma, que tiene dos años. Dos años, sí, dos años y medio. Bienvenida, doctora Catalina. Sí, Catalina, Cata. No hay problema, muchas gracias por la invitación. Vamos donde es Cata la pediatra. ¿Por qué terminaste en esto de la pediatría? Ay, Mónica, porque así como ustedes hablaban ahorita del sueño hecho realidad, realmente este es mi sueño. Mi mamá me cuenta, por ejemplo, cuando me hicieron la entrevista en el preescolar a los dos años, que quería ser cuando fuera grande, y yo dije médica de niños. E increíblemente, aquí estoy cumpliendo mi sueño feliz. Qué bonito, maravilloso. Me acordé de la entrevista mía en el preescolar a propósito de cuál era mi sueño, ser cantante. Sí, entonces yo lo intenté y estaba en Canto Alegre, claro. Y mi mamá le dijo, ay, ¿tú por qué no le dices? Le cuentas que estás en Canto Alegre. Ay, sí, me dijo la psicóloga. ¿Y por qué no me cantas una canción? Porque yo canto cuando a mí me da la gana, no cuando usted me diga que cante todavía. Le cantó la tabla, pero... Sí, todavía me duele el aruñón que me metió mi mamá debajo de la mesa. Y aún así pasó, y aún así pasó al preescolar. No canté, ni canto, y es uno de mis sueños frustrados. Muy bien, pues haciendo realidad esos sueños, te volviste pediatra y en uno de esos montones de temas que a diario te llegan es este, el tema del sueño seguro, para verlo de una manera más optimista y como realmente se llama la muerte súbita del bebé lactante, Leo la tenía distinta del bebé, ¿cómo es? No, muerte súbita infantil. Muerte súbita infantil, sí, exacto. En ambos casos es muy trágico el asunto, y como decíamos ahora, y queremos abordarlo un poco, desde la prevención, más de qué hacer, pues, obviamente cuando ocurre, ocurrió, y ante la muerte no hay nada que hacer. Pero, pues empecemos por definirla, ¿qué es? Pues mira, síndrome... En general, antes de hablar del síndrome específico de los niños, ¿existe algo que se llama la muerte súbita? Sí, claro, existe el síndrome de muerte súbita del lactante, de hecho, quiero hacer como resonancia en este tema que es muy importante, porque mira que es la primera causa de muerte en niños sanos menores de un año, entonces es fundamental saber qué es lo que está pasando, porque se mueren nuestros niños menores de un año que son relativamente sanos. Pero antes de detenernos en niños, existe, ¿no? Sí, claro. A los adultos también, por causas diferentes que vamos a entender, pero eso de la muerte súbita... Sí, claro, para los adultos existe generalmente más de causa cardiovascular, que es el paciente, por ejemplo, que va caminando por la calle y en un momento a otro se desploma, hizo síncope, o sea, pierde totalmente el sentido, tú llegas y dices, señor, señor, ¿qué le pasa? Y no, no tiene pulso... Ya no hay posibilidad de nada, eso es instantáneo. No, pero uno sí podría hacer reanimación en ese momento, uno puede hacer reanimación, llamar a la línea, pues, al 123 aquí en nuestra ciudad, inmediatamente pedir una ambulancia, pero digamos que en esto del síndrome de muerte súbita del lactante, que es el tema que nos ocupa ahora, pues, es la causa más relevante, como te decía, en menores de un año y existe. Pero lo más importante es estos programas, porque la prevención es real y se puede precisamente evitar. Hemos logrado, digamos, elevar un poco las estadísticas en cuanto a la prevención. ¿Morían más anteriormente los niños a causa de este síndrome? Sí, claro, claro. Es que, de hecho, a partir más o menos de la década de los 90, que se hizo más resonancia sobre esto, hasta el 80% de estas muertes se han prevenido. Entonces, sí, es muy importante la prevención, es fundamental. ¿Ocurre mucho en nuestro país? ¿Se da más en otros países o cómo funciona un poco el tema estadístico? Pues, mira, más o menos según la última estadística que tenemos, que incluso estuve revisando con la Sociedad Colombiana de Pediatría, hasta un niño diariamente muere en nuestro país por esta causa, por síndrome de muerte súbita del lactante. Y en Estados Unidos, que son tan juiciosos, pues ellos con las estadísticas, más o menos 3.500 niños al año mueren por síndrome de muerte súbita del lactante o por estrangulamiento o asfixia, que precisamente es las causas. En Estados Unidos es obligatorio, los bebés que nacen allá, porque muchas personas se van a tener sus hijos a Estados Unidos, ahora eso es como una moda, yo no sé qué es. ¿Es obligatorio envolverlos en el famoso tabaquito durante los primeros meses? No, lo que pasa, sabes que eso ya no está tan en boga ahora, porque es que ahora para el neurodesarrollo es muy importante que los bebés tengan sus manitos abiertas, que estén totalmente pendientes como de su entorno. Eso más del tabaquito era más como para tratar tal vez de contener al bebé en un momento de llanto y que se sintiera seguro como semejando el útero, que fue donde pasó durante los nueve meses. Entonces era más como para tratar de contener un llanto. Pero para síndrome de muerte súbita lo más importante son los tips que vamos a hablar ahorita, más adelante. A propósito de tips, antes de que entremos, como ya decías, detenidamente en ellos, ¿cuáles son las causas, posibles causas, desde todas las miradas de la muerte súbita del bebé lactante? Las causas más importantes generalmente son por asfixia mecánica. Asfixia mecánica es por objetos que se dejan dentro de la cuna del bebé, las cobijas, los peluches, almohadas, por ejemplo, y de hecho ahí detengámonos que ojalá antes del año no se debería tener almohadas en la cuna del bebé, ni ninguno de los otros objetos que les digo. O lo otro también es porque a veces se queda mucho espacio entre el colchoncito y la cuna, pero más que todo la causa más importante es la asfixia. Y la posición, la asfixia mecánica que ocurre más que todo es por la posición del bebé, como vemos ahí, nunca, nunca de dormir boca abajo un bebé menor de un año, siempre ir boca arriba. Ahí está el tema de la cobija, por ejemplo. Sí, la cobijita que aquí, por ejemplo, en nuestro medio es un súper regalo que la abuelita le regale la cobijita, está perfecto, pero es la posición sobre todo la que nos hace pensar cómo debe ser un sueño seguro. Estas imágenes, perdón Leo, son, como ven abajo, cortesía de Super Santi. Super Santi es una historia muy bonita de un bebé que sobrevivió a la muerte súbita del bebé lactante. Obviamente quedó con ciertas secuelas, pero su mamá, que iba a acompañarnos hoy y está sin voz, no puedo venir, tocó a última hora perdernos un poco de su experiencia, porque ha utilizado, digamos, esto que le ocurrió para ayudar a otras mamás a generar conciencia para que esto no ocurra como le ocurrió a ellas. Si yo mal no recuerdo la historia, fue en un instante en el que ella se paró a preparar un tetero mientras revolvió y volvió había ocurrido toda una tragedia a causa de, no sé si era una almohada o la cobija, el bebé se volteó y no tenía la capacidad de desvoltearse y ocurre en ese momento la asfixia. Sí, claro, la asfixia, precisamente como te decía, la asfixia mecánica, que en ese momento lo que le pasó fue algo que cubrió sus vías respiratorias. El bebé por ser tan pequeñito no tiene como la capacidad de defenderse y con los bracitos tratar de quitar o la almohada o la cobija o el peluche o si está boca abajo pues no se puede voltear, entonces realmente ahí lo que pasó fue una falta de oxígeno y bueno, las secuelas con las que quedó este príncipe pues es algo que yo creo que la mamá ha hecho una fortaleza y es un súper trabajo porque ella ha trabajado mucho de la Sociedad Colombiana de Pediatría en esta campaña de conciencia acerca del sueño seguro. Un súper ejemplo de resiliencia a ella pues para que se mejore y a Santi para que siga inspirando tantas vidas con su historia que bueno, como ya les contaba, le han dado la vuelta y han querido ver o tratar esto de una manera positiva para que esto no ocurra en otras familias, sobre todo por desconocimiento. Los principales errores que cometemos las mamás es mucho el tema de peluches, el tema de cobijas. Sí, lo que pasa es que uno siempre con la ilusión, por ejemplo, cuando le llegan a uno las mamás en embarazo y en los baby showers y todo, entonces el muñequito, el que reza el angelito de la guarda o también son felices comprándose los monitores con una cantidad de cables para estar pendientes sobre la cuna del bebé. Entonces, precisamente este tipo de objetos, si están en la cuna del bebé, son potencialmente riesgosos para esta asfixia mecánica. Por eso el mensaje tiene que ser claro y contundente. Nada diferente al bebé debe ir sobre la cuna, solamente el bebé. Catalina, ¿hay alguna codija de pronto más recomendada? Lo pregunto es porque, como mencionabas, la codija de la abuelita, la que tejió el crochet, que se le hace huequitos, que al niño le pueden enredar las manitos ahí, ese puede ser un factor de riesgo alto. Porque además otra de nuestras grandes preocupaciones es el frío. Sí. Somos a veces un poco exageradas, pero pues no acostamos un bebé sin codija ni por el diablo. Claro, pero precisamente también por eso están las pijamitas, que son las que cubren totalmente al bebé con manitos y piecitos y va a la cremallera. Entonces es muy seguro porque va hasta acá, es de una fibra como más gruesita que un bodicito normal. Entonces precisamente permite que el bebé esté calientico y no esté sobrecalentado. Por ejemplo, yo le digo a las mamás, con esa solamente, con ese bodicito, bueno, con su bodicito abajo, pero con su pijamita encima, no necesita más, más cobijita. O sea, tiene que ser pues ya un frío extremo. Entonces uno dice, bueno, entonces si le vas a poner la cobijita, tiene que ir templada. O sea, pones al bebé, le pones la cobija encima, brazos del bebé siempre por encima de la cobija, le templas la cobija muy bien bajo el colchón y pones al bebé con sus bracitos sobre la cobija. Esa es la manera, si vamos a utilizar cobija, pues necesariamente. De las cosas que más llama la atención es la posición. No se deben acostar boca abajo, que incluso a mí, con mi primer hijo, que ya tiene 11 años, me decían que había que acostarlo boca abajo. Lo que ha cambiado también son los términos de la investigación. Sí, los términos médicos han cambiado las investigaciones y ahora la recomendación es que deben dormir boca arriba. Siempre deben dormir boca arriba, ojalá pues hasta los seis mesesitos, porque ya digamos que entre los seis meses y los doce meses, empiezan a voltear. Exacto, disminuye un poquito ese riesgo porque ellos ya tienen la capacidad motora de poder voltearse, entonces poder otra vez estar en la posición. Pero si es para dormir, siempre deben ir es boca arriba. Solamente esto de boca abajo, pero es cuando está despierto, que ayuda pues al neurodesarrollo, que uno le dice a los papitos después de los mes y medio, dos meses, colóquelo boca abajo para que empiece despierto obviamente a desarrollar y a fortalecer estos músculos de los brazos y del cuello, pero todo esto son ejercicios pues de neurodesarrollo. Pero si es para dormir, definitivamente siempre boca arriba. Estando despierto se puede acostar boca abajo, pero siempre con supervisión. ¿Tampoco es que nos confiemos de que están despiertos y los dejemos ahí boca abajo e ir a arreglar el tetero? No, 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 ni riesgos. No, no, no. Siempre con supervisión. Siempre tiene que tener uno todos los ojos puestos encima. ¿Por qué hay tanto temor a acostar los bocarridos? Porque es que las mamás creen erróneamente que de pronto se va a ahogar, que se va a broncoaspirar, que es el término médico. Si acaba de tomarse un tetero, entonces el bebé va a vomitar y se va a llevar ese vómito a las vías respiratorias, a los pulmones. Pero realmente eso no pasa. O sea, el reflejo nauseoso del bebé, que es cuando uno tiene algo en la alimentación, perdón, algo en la garganta, entonces quieres sacarlo de tu vía aérea, lo tienen ya presente los bebés desde muy pequeñitos. Entonces no va a tener ningún problema si lo acabo de alimentar y lo acuesto boca arriba. O sea, eso es más que todo es como el temor, más como a broncoaspirarse, pero a atragantarse pues con el vómito, pero no, no pasa. ¿Este es un tema obligado en la consulta? Bueno, pues uno siempre, siempre trata obviamente de tocarlo. Tal vez uno debería ser como un poquito más riguroso porque uno cree que eso es como muy lógico, pero no, de pronto no es tan lógico. Yo recuerdo cuando ustedes me invitaron a este programa, lo comenté con Paula, mi asistente, y ella me decía, ay, doctora, pero yo todo el tiempo acosté a mis bebés boca abajo antes de los seis meses. Pues si los vea como tan lindos, como acostaditos boca abajo, y nunca pensé que eso fuera malo. Entonces sí, definitivamente tal vez ahora tenemos un poquito más de conciencia de que siempre los bebés deben dormir boca arriba, pues para no obstruir esa vida aérea tan débil y tan frágil. Ahora que se ha vuelto tan común que los bebés suflan de reflujo, ¿eso afecta de alguna manera el acostarlos boca arriba? Muchas veces le dicen a uno, póngale la cabecita de lado, nada. No, nada, también boca arriba, aplica tal cual. O sea, no hay ninguna excepción a la regla. Nada, no hay ninguna excepción, exactamente. O sea, siempre un bebé debe dormir boca arriba. Antes si sufre de reflujo gastroesofágico, que es que se les devuelva un poquito el alimento hacia la boquita, no importa, los niños pueden proteger esa vía aérea y pueden de pronto sacar un poquito de ese reflujito por boquita, pero no significa que tenga que dormirse boca abajo. Tampoco hay que darle mi lanta en el tetero. No, solamente bajo recomendación médica. Doctor, ahora estaba hablando de un tema súper importante, que es el tema de ahora muy de moda los monitores, que cada vez tienen más gallos y más cosas. En esto le dan el tetero por uno. Debe haber uno que avise ya el tetero. No le toca a uno levantarse, pero en esto de sueño seguro, el sueño de uno se vuelve muy inseguro con estas vainas, porque uno se vuelve muy dependiente. Toda la noche quiere estar mirando la pantalla, cualquier ruido, cualquier mosco, voltea a mirar. Y además de ello, pues, ¿cuál es la recomendación, sobre todo para nosotros dormir tranquilos? Pero además de ello, un monitor que sea seguro, porque ahora resulta que entonces también pueden influir. Claro, es que mira, realmente el mejor monitor son los ojos de papá y mamá. Y si no hay nada que hacer, uno no se tiene que llenar de una cantidad de gastos, y tengo que comprar una cantidad de gadgets y cosas para monitores. No, realmente la recomendación siempre, menores de seis meses, ojalá en la misma habitación, dormir con papá y mamá, no en la misma cama, pero sí en la misma habitación, con un movicés o una cunita al ladito de la cama. Y después de los seis meses hasta los doce meses, ojalá también pudiera dormir en la habitación de los papás, pero si no, se puede ir a su habitación. Los monitores, si los vamos a utilizar, después de los seis meses, que es la recomendación, los cables tienen que ir muy alejados, muy separados de la cama del bebé, porque entonces ya después de los seis meses, ellos empiezan a explorar, empiezan a tocar los móviles, pueden coger esta cuerda, y de pronto llevársela al cuello y presentar un ahorcamiento. A propósito de los móviles, ¿también es recomendación a esa edad como retirarlos? ¿Muchos se los echan encima? Los móviles tienen que estar muy fijos sobre la cunita, pues en la parte de la baranda, pero muy arriba, exacto, muy alto, no que el bebé tenga la capacidad de cogerlo y llevárselo, de pronto porque lo jala precisamente y se lo lleva sobre la cabecita, y puede tener un poquito de trauma en la cabeza. Aquí, Catarina, con el dato que diste, el colecho ruido va en contravía. Pues es que mira, el colecho puede ser, pero en la misma habitación, o sea, en la misma habitación. Si uno tiene, eso es muy respetable, pero te digo, antes del año, un bebé no debe dormir en la misma cama. Si vamos a hacer el colecho, porque yo tengo, por ejemplo, familias que quieren dormir hasta los cinco años, y se compran sus camas muy grandes, pero es que es muy distinto la situación de un niño después del año de edad. Pero antes del año, la recomendación definitivamente es dormir no en la misma cama, sino en la misma habitación, y en una camita aparte, una cunita aparte, un moisés, como lo quieran llamar. Entonces, el colecho sí se puede, respondiendo a tu pregunta, pero solamente en la habitación, no en la misma cama. O con esas extensiones que vienen ahora especiales como para el colecho, extensiones a la cama, o como unas cunitas que se ponen en medio, como unos nichitos, unos niditos ahí, que se meten en medio del papá y la mamá. En medio del papá y la mamá, pero tienen que tener límites. Pues que uno sepa, por ejemplo, como papá, que no va de pronto a con un brazo, o con una pierna de pronto. Una cerca eléctrica, por ejemplo. Sí. Tampoco, pero sí algo que no. Sí, pero sí que haya una división. Que haya una división. Siendo víctima de su propio invento, Leo, solo le deseo eso. Que haya una división. Sí, un límite. Pero si hay, Catalina, digamos un periodo más importante, se me fue la palabra que tenía más especial, donde se puede dar este caso. Leía yo como entre los dos y los cuatro meses. Sí, en menores de seis meses. Definitivamente, por lo que hablamos ahorita del neurodesarrollo, porque estos bebés no se pueden voltear. Entonces, si en algún momento, si tú lo dejas boca abajo, no tiene cómo voltearse, no tiene la capacidad motriz para voltearse y volver a respirar. Entonces, por eso, los más, pues el grupo poblacional de riesgo más importante son los menores de seis meses. ¿Cuánto puede pasar un bebé como sin respirar, sin consecuencias graves? Pues más o menos entre tres y cinco minutos máximo. Que es mucho. Que es mucho tiempo. Puede, digamos, la neurona, que es la célula que está en nuestro sistema nervioso central, en nuestro cerebro, pues digamos que aguantar un poco. Pero eso hay que tomarlo pues como con pinzas, porque realmente la idea es que no pasara ni siquiera un minuto. Pero digamos que después del tercer o cuarto minuto ya empieza a haber muerte neuronal y ya son consecuencias irreversibles. ¿Y podríamos hacer algo? ¿Dado el caso? No, claro, pues en ese momento cuando tú ves, por ejemplo, te acercas a la cuna, por ejemplo, y ves que tu bebé está en una mala posición, está morado, inmediatamente, entonces ponerlo boca arriba en la misma superficie firme de la cama, tratar de, si ves que tú tienes de pronto que se haya metido algún juguetico o algo, tratar de sacarlo, pero si uno lo ve fácil porque también uno puede impactarlo y meterlo más, entonces si es fácil, si lo puedes sacar fácilmente lo extraes y empezar a respiración boca a boca y ojalá compresiones torácicas pues, que ojalá, eso sería muy importante porque eso es una medida salvadora, esa medida salvadora es abrazar al bebé, ¿cierto? Haciendo estas las manitos, este es el tórax y con los dedos pulgares empezar a hacer compresiones torácicas. O sea, con la cabeza de la aquí y nosotros desde arriba. Sí, eso exactamente, las palmas van por debajo de la espalda y con los pulgares es que vas empezando a dar compresiones torácicas y vas dando respiración boca a boca y ahí mismo para urgencias. Corra, corra, vuelve, esto no da espera. La línea está abierta a 268-6033 para que compartan sus preguntas, sus experiencias, por lo pronto nos vamos a una pausa y ya regresamos a paso a paso. Este es el dato que nos cuenta. Las estadísticas vitales demuestran que por lo menos un lactante mueve súbita e inesperadamente cada día en Colombia. En la mayoría de los casos sin que la causa sea posible de determinar tratándose de MSL. Muerte súbita al bebé lactante. Así es. Nos vemos, ya regresamos a paso a paso. Estás viendo Paso a paso. Emilia y Estela Elena están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Estela Elena me acordó de dos hermanas enfermeras que se van a esterilizar, llamaban las dos. Están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden ver sus videos y fotografías a pasoapaso.arroba.telemedellin.tv ¿Qué pasó? No sé, el comentario, leo, usted está hoy como... Estela Elena, la niña. Y conocí a hermanas que eran enfermeras y se llamaban esterilizar. Y no tiene nada que ver, pero me acordé. No, porque me acordé de esterilizar. No le gusta el nombre, esterilizar. Pero sí viendo la imagen y nuestro tema muchas veces es que pensamos en sueño cuando es de noche, ¿cierto? Pero resulta que los bebés, sobre todo en esta edad, propensos a la muerte súbita del bebé lactante duermen todo el día. Sí. Y nos encantan las mamás, sobre todo cuando son niñas, pues ponerle esas balacas grandes en la cabeza y eso puede también ser causa. Sí, claro, por supuesto, porque, por ejemplo, estas balaquitas o los gorritos también que son muy famosos para bebés, los recién nacidos, a veces son tan grandes que pueden empezar a bajarse y obstruir entonces la nariz. Lo mismo puede pasar por las balaquitas. Las balacas también aplica, por ejemplo, las cadenas que las mamás a veces son felices poniéndole la cadenita de oro que también le regaló a algún familiar. Eso también puede ser causa de estrangulamiento. La pulserita, pues va en otro lugar del cuerpo, pero también tiene alguna consecuencia porque uno sí ve mucho las manillitas, las pulseritas. ese tipo de joyas no deberían pasar que se enrede o por ejemplo, a veces, así no tengan dientecitos los bebés, como todos se los llevan a la boca, de pronto llegan, la abren y degluten esa cadenita o esa manillita. Entonces, ojalá nada de balaquitas, solamente si van a salir de pronto a la calle porque le quieren poner la ropa bien linda a la muñequita, pero nada en la casa, nada de gorros, nada de balaquitas, cadenas tampoco, pulseras, no. Se me ocurre otra cosa importante y es el tema de los bumpers con los que hoy forramos las cunas para que no se golpeen, que anteriormente eran delgados y cumplían digamos un factor de protección netamente, pero hoy son más decorativos y entonces vienen súper abullonados, ¿alguna recomendación? Sí, lo importante es que sean ojalá delgados como tú lo dices y que se adhieran muy bien, que sean firmes contra el corral, que no dejen un espacio, si por ejemplo las mamás van a comprar eso, tienen que estar muy pendientes que no haya más de dos dedos de espacio entre el bumper y el colchón, o sea, el colchón tiene que ser exactamente la medida de la cuna y este bumper tiene que ir exactamente contra el colchón, no puede haber un espacio porque en ese espacio precisamente el bebé puede pronto empezar a voltearse y dejar la cabeza ahí fija y enterrarla y tener una obstrucción. En una de las imágenes que veíamos ahora de Súper Santi hay una de una cuna, de la típica cuna de baranditas, sí, el corralito. ¿Alguna medida específica que debe haber entre baranda y baranda para que no se queden ahí atrapados? Sí, claro, ojalá que el espacio no sea mayor a 10 centímetros, 10 máximo 12 centímetros porque por ahí también puede, si es un espacio mayor entre baranda y baranda, el bebé puede en su capacidad de explorar, empezar a meter la cabecita y después no puede sacarla, entonces también se puede estrangular ahí, entonces tiene que ser una medida máximo de 10, 12 centímetros entre baranda y baranda. ¿Qué pasa con las sillas del carro o las sillitas, esas cuna en las que uno los transporta sobre todo los primeros meses de vida que yo a veces hasta los dejaba durmiendo ahí toda la noche con tal de que no se me despertaran, por ejemplo, me da culpa. Bueno, sí, no, la idea es que... Yo la bajaba así del carro y tal cual la ponía para que no se despertara. Pues te digo, eso es la idea, ojalá es cuando el bebé ya se durmió inmediatamente pasarlo a la superficie firme que debe ser su cuna, no dejarlo ahí toda la noche. ¿Por qué? Porque recordemos que anatómicamente los bebés, sobre todo los menores de 3, 4 meses, tienen la vida aérea muy corta, ¿qué significa eso? Y el cuello también muy corto, entonces si yo lo dejo sobre esa sillita del carro, tú te das cuenta que los bebés casi que meten totalmente el mentón sobre esta parte del tórax, entonces ahí muy fácilmente también pueden dejar de respirar porque el flujo de aire se corta. Entonces estas sillitas del carro hay que tener mucho cuidado que ojalá siempre esté un poquito extendida el cuello, extendido para que no pase esto. Pero a propósito de la posición tampoco es que haya que tener un colchón especial o si debe haber alguna inclinación. No, solamente que sea la firmeza, la firmeza sobre todo que sea un colchón firme, que no sea blando, que tú no metas al bebé ahí, no lo pongas a acostar y se hunda como una almohadita muy blandita, muy abullonadita, no tiene que ser una superficie firme. Doc, estábamos hablando ahora de un dato curioso, triste a la vez, pero del que vale la pena hablar, porque me parece importante darlo a conocer en casas de extrema pobreza o incluso de pobreza donde hay condiciones de hacinamiento y no puede tener cada uno su cuarto, su cama, su espacio, se incrementan casos o estas estadísticas de la muerte súbita del bebé lactante. Sí, claro, Mónica, muy importante eso porque, claro, si tú tienes una familia con papá, mamá y ocho, nueve hermanitos y se llevan generalmente nueve meses, un añito y mucho de diferencia entre uno y otro y a veces hay solamente una habitación para todos ellos, pues todos dormirán independiente de la edad que tengan, todos dormirán en la misma cama. Entonces, tú te imaginas hermanitos mayores contra un bebé de tres, cuatro meses muy fácilmente se voltean y pueden llegar a asfixiarlos. Entonces, y esa estadística lastimosamente es por eso. Por eso precisamente también está esta campaña de Super Santi ha creado unas cunas de cartón reciclable. Por ahí las tenemos, si nos pueden pasar ahí la imagen. Unas camitas muy importantes porque precisamente son absolutamente económicas y son para este tipo de familias que no tienen cómo tener su Moisés solito, entonces acuestan al bebé ahí pero es solamente el bebé el que cabe ahí, no son todos los hermanitos. Son además hermosas, pero tampoco es como coger cualquier caja de cartón y acostar el niño ahí. No, por supuesto que no. Tienen ciertas especificaciones. Sí, claro, no tienen medidas. Tienen medidas de huevos para que le quede ergonómico el colchón al niño, tampoco. ¿Tenemos la imagen o no tenemos la imagen? No, no está la imagen. Bueno, mientras la buscamos porque son hermosas, vale la pena darlas a conocer. Se las ve por allá, divinas, muy bien hechas, muy bonitas. Hemos hablado como de la principal causa de la muerte súbita del bebé lactante por asfixia. ¿Qué otras cosas pueden causarla que ya se nos salen un poco más de las manos tal vez el tema de la prevención? Sí, pues ya de pronto son condiciones hereditaria. Condiciones del bebé, exacto, de pronto alguna cardiopatía congénita, o sea, algún problemita cardíaco que haya nacido el bebé. Por ejemplo, los bebés prematuros son más tendientes a veces a tener amnias, que es cuando hacen esa pausa respiratoria que dejan de respirar porque su sistema nervioso es tan inmaduro que a veces se les olvida básicamente respirar. Entonces, digamos que esa es una población de riesgo importante. Entonces, más que todo eso, o problemas cardíacos o problemas de prematurez o de sistema nervioso central. Vamos a ir a la línea porque está Luisa con nosotros, 268-6033, mamá de Renata y Miguel. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Luisa, bienvenida a Paso a Paso. ¿Cómo vas? Bien, muchas gracias. Muy interesante el programa. ¿Qué edades tienen Renata y Miguel, Luisa? Renata tiene ocho meses y Miguel Ángel tiene ocho años. Muy bien. ¿Cuál es tu pregunta o tu experiencia? Pues, hace poco, desde que yo estaba embarazada, apenas saqué a Miguel Ángel de la cama, que fue una tortura total. Ya duerme solo, Renata, pues, desde que nació, la pusimos a dormir sola en la cuna también para hacer las cosas bien desde que ella pues había nacido. Pero resulta que en mi familia hay como una, como, somos muy, somos sonámbulos casi todos. Y resulta que Renata, pues, ella es una bebé y ella ya lo, pues, ella se levanta dormida, se despierta y dormida todo el tiempo. Entonces, yo no tengo un buen sueño porque ella se acuesta boca abajo, así dormida, inclusive, entonces, esos días ya he, pues, ya no la dejo en la cuna sola porque ya me da miedo, la pasamos a la cama y todo el tiempo así. Muy bien. Luisa, muchísimas gracias. Pues, lo primero que voy a recomendarte es que te veas el programa sobre sonambulismo infantil que, pues, quisimos y que debes encontrar en YouTube con una vida real, Leo, ay, a mí me impactó, ¿no? Sacaron el leño de la ascensora a las dos, tres de la mañana, ¿no es cierto? Ya iba en el ascensor. O sea, ocurre, ocurre y hay maneras de tratarlo pero, pues, aprovechando a la doctora creo que le puede dar alguna recomendación. Sí, Renata la ve que tenía ocho meses, ¿cierto? Pues, a ver, Luisa, lo más importante, ojalá con tu bebé pequeñita, pues, por esto precisamente, ojalá que durmiera hasta el año en la habitación con ustedes, en su corral, pero durmiera en la habitación con ustedes hasta el año de edad es la recomendación. Ya después del año sí puedes pensar nuevamente en sacarla de su habitación, de la habitación de ustedes y tener su habitación propia y, bueno, si el sonambulismo ya es un problema, pues, genético, tener como también cámaras, cámaras que estén ahí, a veces hasta sensores de movimiento si uno ve, en la puerta, se puede instalar un sensor de movimiento si uno dice, si algo atraviesa la puerta, si es el niño, que uno sepa inmediatamente que lo despierta uno. Como cuando uno entra a los almacenes, ¡in, tin! Y va un malenio. Hay que quitarle el código de barras, hay que quitarle el código de barras primero. Desactivarlo. Tenemos lista la cunita de cartón de la que estábamos hablando, de Super Santi, para un sueño seguro y salvar a los bebés. Miren qué hermosura. En cocuna, qué bonito. Son demasiado hermosas y pues tienen todas las especificaciones. Todas las especificaciones. Mira que incluso tienen hasta una resistencia de 60 kilos. ¿Quién creyera que en ese cartón ni puede? O sea, ¿pueden conmigo? Sí. Correcto. Yo la ajusto con la caja de la lavadora y de la nevera. Apilas que lo que estábamos diciendo es que estos son productos especialmente diseñados para este fin. Sí, porque mira que es una medida muy económica que la Sociedad Colombiana de Pediatría ha querido como avalar para esta fundación para hacer más resonancia y que no es una condición de pobreza lo que explique por qué un bebé tiene que estar durmiendo con sus padres o sus otros hermanos en la misma cama. Además, porque este tema en particular el de la muerte súbita ataca o aparece sin estrato y sin condición, ¿no? Sí, claro, por supuesto. A cualquiera no tiene nada que ver. Mientras tengas un peluche en la cama con un bebé menor de un año puede pasar. Mientras tengas una cobija pesada, mientras tengas una almohada le puede pasar. Sin embargo, ¿hay maneras de prevenirlo? Pues hay hábitos, no sé, saludables, estilos de vida que pueden ayudar a prevenir esto. Claro, por supuesto uno de ellos es por ejemplo el tabaquismo, evitar el tabaquismo en la habitación del bebé, incluso en la misma casa. Ni hacerle el tabaquito al niño ni que consuman tabaquito sin papás. ¿Qué estudios hay como al respecto del tabaco? Porque uno es muy temeroso sobre todo cuando van a visitarlo y pues la gente ni siquiera por hacer mal sino por desconocimiento empiezan a fumar y yo sufría. Entonces lo fuman afuera y llegan... Yo sufría mucho porque pues decirlo es incómodo pero claro, primero está la vida del bebé. Claro, lo que pasa es que el humo del cigarrillo porque tú puedes ser un fumador pasivo y un bebé tan pequeño si tú tienes a alguien fumando al lado es como si él también se estuviera fumando ese cigarrillo. Entonces ese niño que es un fumador pasivo está captando con sus inhalaciones cada vez que el bebé respira está inhalando toda esa cantidad de tóxicos que está sacando el humo del cigarrillo del fumador. Entonces todo eso puede llegar a los pulmoncitos a la vía aérea y empezar a dañar. Y si son los padres pues queda impregnado en la ropa. Sí, por eso ojalá yo creo que más en desuso va el tabaquismo. Yo creo que eso es un hábito que ya debería abolirse del todo y si ya te conviertes en papá o en mamá pues definitivamente decirle adiós al cigarrillo que esa sea como la primera razón. Ahorita estaba leyendo un post muy bonito de una de las mamás blogueras que decía si quieres convertirte en una mejor persona ten un hijo. Es que sacan lo mejor de ti. Uno cambia un montón de hábitos y decía he conocido papás que empiezan a comer verduras que dejan de comprar las gaseosas que dejan hábitos como el tabaquismo el alcohol empiezan a hacer ejercicio todo a costa de darle ejemplo a los hijos. Exactamente. Es nuestra prioridad. Y es la mejor enseñanza es la mejor enseñanza que le puedes dar el ejemplo. Entonces es tabaquismo. Es tabaquismo. La vacunación es importantísimo siempre siempre tenemos que vacunar a nuestros niños para evitar cualquier tipo de enfermedad inmunoprevenible. Claro y la gente que tiene que ver con la muerte súbita el tema de las vacunas ahora que está tan de moda por ejemplo esa corriente de no vacunarlos. Bueno ¿qué tiene que ver por ejemplo si tú no vacunas a tu niño por ejemplo contra vacuna contra el neumococo que es una bacteria que te da neumonía pues tú precisamente eres un niño que eres vulnerable te da neumonía y empiezas a tener dificultad respiratoria hasta falla respiratoria paro y hasta ahí llegó tu bebé. Es como una ola de nieve no es directamente que prevenga la muerte súbita como tal sino las posibles causas de una muerte súbita. Correcto. Exactamente por eso siempre hay que vacunar a nuestros niños y la tercera y más importante la lactancia materna la lactancia materna definitivamente protege contra síndrome de muerte súbita del lactante. ¿Alguna razón específica? Sí pues por todas las inmunoglobulinas que da también por las defensas me refiero también por la manera como el bebé succiona es muy distinto como succiona de un tetero entonces es muy importante tener ese reflejo de succión. Aprenden como a defenderse de una manera distinta. Exacto. Si les llega de pronto aquí el alimento pues saben como defenderse mucho más fácil cuando son alimentados del seno materno. Catalina, mamá de Celeste está con nosotros en el 268-6033. Catalina, bienvenida. ¿Cómo vas? Sí, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, contentos de oírte Catalina. ¿Cuál es tu aporte a nuestro programa hoy? Claro que sí. Mira, yo tengo pues una bebé de 16 meses y ella desde que nació no ha podido tener como pues como un sueño profundo y ella tuvo pues como la experiencia con la saliva que se nos ahogó pues con la saliva y desde eso pues ya el susto yo permanezco que duerme pues duerme con nosotros con mi esposo y conmigo pues es en un colache ¿cierto? separadita igual en la mitad pero igual Celeste desde eso ella no concilia el sueño o sea ella duerme máximo una hora pero igual toda la noche se despierta. Muy bien Catalina bueno para muchas mamás y allá quería dedicar la última parte del programa esto de no dormir pues que es un dolor de cabeza se convierte en un sueño inseguro ¿cierto? Pero es normal ¿hasta qué edad? Y lo otro que quería preguntarle es ya la bebé está cerca del año y medio ¿aún hay problemas en dormir con ella? Después del año No, ya después del año no hay ningún problema Ya después del año si quieres hacer colecho con tus niños eso es una decisión Eso con respecto a la muerte súbita ahora con el sueño de este poco reparador Pues mira lo que pasa es que los bebés antes de los siete meses es muy difícil un bebé que te duerma toda la noche y máxima si está recibiendo leche materna solamente sobre todo en los bebés menores de seis meses porque se tiene que estar alimentando constantemente y sienten a la mamá entonces sienten el olor de mamá entonces quieren estar ahí pegaditos de mamá entonces es normal que tengan como un sueño muy liviano y precisamente este sueño muy liviano digamos que es un factor protector para que se profundicen del todo para evitar esas pausas respiratorias o apneas que llamamos los médicos entonces que se estén despertando todo el tiempo yo sé que es difícil para los papás pero es algo normal dentro del desarrollo del bebé solamente por hasta los ocho meses lo lograrán Bueno pero ya tiene año y cuatro meses ya hay que consultar a ver qué está pasando porque ya está muy grandecita hay que mirar de pronto los hábitos Además no duerme más de una hora o sea que se despierte cada tres horas uno dice no está no se ha podido cuadrar No es que ya después de los ocho meses el bebé que ya no duerma toda la noche algo está pasando o de pronto los hábitos alimentarios hay que mirar algo también que yo llamo la higiene del sueño entonces por ejemplo hay que apagar monitores hay que apagar televisores hay que apagar celulares si todos nos vamos a dormir en casa pues nos vamos a dormir porque una bebé de año y cuatro meses perfectamente dice pero cómo voy a dormir yo si mi mamá está viendo aquí televisión papá está escuchando música o sea todavía hay actividad en la casa yo quiero saber qué está pasando entonces vamos a apagar todo Otra de las cosas que cambiamos los papás cuando nos volvemos papás hay que dormirse más temprano Revisar los hábitos también El hecho de que sea niño o niña aumenta el riesgo de una muerte súbita es indiferente No, sí parece que tiene un poquito de relación más con el sexo masculino pero no tenemos pues como una causa del por qué pero parece tener un poquito más de relación con el sexo masculino con los niños Si he tenido uno de los hijos en caso de que haya más de un hijo con intento o muerte súbita o hay antecedentes familiares el riesgo aumenta Sí, claro aumenta exponencialmente y hay que estudiarlo mucho más a ver qué está pasando si de pronto el bebé anterior que presentó la muerte súbita fue pronto más por un trastorno respiratorio innato, congénito porque claro si aumenta el riesgo Pero se puede diagnosticar previamente como predecir que este bebé sea más propenso con alguna de los exámenes que le hacen al nacer algún chequeo ustedes como pediatras cuando hacen esa primera revisión pueden detectar algo anormal Sí, en las primeras horas pues mirar que si el llanto está fuerte pues si el bebé llora si es irritable pero llora con ganas si se defiende si chapalea también como mirar como es la succión en el momento que lo pegas del seno por ejemplo un niño hipotónico o sea con bajo tono que lo que llamamos como un títere así como muy débil o que tiene una succión débil uno dice algo está pasando porque entonces no puede proteger bien esa vía aérea si es prematuro si tiene el antecedente del hermanito entonces ya uno empieza a hacer estudios más a fondo a ver qué está pasando y por qué el bebé se comporta de esa manera Veían los factores de riesgo en los padres al igual que el tabaquismo la obesidad ¿por qué? Lo que pasa es que cuando tienes un paciente obeso cuando se acuesta totalmente horizontal a veces toda esta grasa abdominal puede llegar a subirse un poco y hacer un poquito como de como que el diafragma que es el músculo que nos divide entre el abdomen y el tórax puede como achicar ese espacio ese espacio del tórax para que los pulmones se puedan expandir fácilmente entonces claro un paciente perdón obeso un adulto es muy fácil que haga esa obstrucción porque no tiene como respirar porque toda esa grasa abdominal se viene por eso generalmente estos pacientes adultos tienen que dormir cuando ya es obesidad morbida hasta con tres y cuatro almohadas como semisentado porque si no se ahogan si es totalmente horizontal y ronca pero afecta al papá no al bebé vamos a ir a una pausa con grandes citas pequeñitas y ya volvemos a paso a paso me soñé en algo que estábamos en la playa y comiamos paleta todo, todo, todo todo el paseo que sueño el de Salomón eso es delicioso un sueño seguro ya volvemos estás viendo paso a paso Emanuel Samuel y con su peinado loco su moñada con ojos está en nuestro mamarazzi de paso a paso recuerden paso a paso arroba telemedellín punto tv para enviar sus videos fotografías grandes citas pequeñitas hablamos hoy del sueño seguro de la muerte súbita el chupo seguro el chupo seguro el chupo el chupo aumenta el riesgo o favorece la prevención curiosamente es un factor protector precisamente que muchas mamás dicen pero como se lo quito después el chupo es que le gusta mucho el chupo doctora se lo puedo dejar sí precisamente menores de seis meses estar en ese momento succionando el chupo hace que no se profundice tanto el sueño no se le olvide respirar exactamente hay que respirar pero esto no va en contra de la lactancia es que tantas cosas no pero hay chupos por ejemplo en este momento que son tan tan parecidos al pezoncito de la mamá que no tiene ningún problema además un hombre lo llama pacificador así es cuando el bebé está irritable pues simplemente le ponemos el chupito para que se calme pero ya se calmó yo hubiera dado la vida porque a los míos les gustara el chupo pero me los escupieron todos les había comprado con luces con formas más de todo muy bien finalmente y como para ya llegar al final cómo se acuesta un bebé preguntan también en Facebook que a qué edad se le pone la almohada que entonces uno cuando le pone la cobija básicamente como el ABC listo entonces ABC importantísimo siempre boca arriba un bebé siempre dormir boca arriba para evitar el síndrome de muerte súbita segundo nada en la cuna del bebé excepto precisamente el bebé nada de almohadas en el cuento de almohadas solamente después del año de edad se puede utilizar la almohada entonces nada de peluches almohadas las cobijas si no tenemos de pronto estas pijamitas como les decía que son mamelucos mamelucos como para proteger al bebé entonces si tenemos que utilizar la cobijita la ponemos entonces bien fija y templada debajo del colchón y el bebé siempre con bracitos por encima de esta cobija ellos realmente se quedan así si se quedan así pero después uno le puede organizar pues las manitos pero lo que nunca debe ir es las manos por dentro o sea que si pasa algo se puedan defender básicamente el principio exactamente porque no puede ir la cobija y lo otro también es que si la pones los bracitos por debajo ellos mismos se pueden traer la cobija hacia arriba moviendo los bracitos entonces por eso siempre los brazos bajo la cobija eso es importantísimo y el espacio pues como les decía que no haya espacios y que el colchón sea de una superficie firme de una consistencia firme y siempre el tamaño que esté precisamente para la cuna y pararle bolas a detalles básicamente que uno da por obvios la separación de las barandas de la cama el tema del móvil los cables del monitor tenerlo ahí al ladito en un moisecito hace parte del sueño seguro a la doctora muchísimas gracias ay gracias por la invitación es un tema que por obvio justo resulta tan interesante cuando uno lo ve uno cae en la cuenta de un montón de vainas a las que uno no les había parado bolas y que es posible prevenir porque como este como en muchos de otros temas uno dice eso que me va a pasar a mí y pasa pilas sí un saludo a todas las mamás un besito a todos los niños y un besito a mi paloma muy bien muchísimas gracias nosotros los esperamos mañana para hablar de otra vez esas corrientes de crianza se me fue de los brazos crianza en brazos tema de mañana en nuestro paso a paso invitados todos nos conectamos mañana chao chao chao